¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jim999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y disculpadme porque hay que echar esto un pelín más para acá, así lo puedo ver mejor y si lo veo mejor, vosotros lo gozáis más. Vale, estamos en Kena, directo número 6 creo y nos quedamos en esta parte, esta parte en la que el ordenador dijo oh, que llevas una hora y media grabando, pues me peto y pues activamos esto y lo lógico es que se nos abran estas escaleras, pero no sin antes explorar un poquito por aquí atrás porque creo que me he dejado unos cuantos colos que podemos recoger así que dejamos esta zona como pendiente, como sabemos que hay que venir aquí pero si podemos recoger algún que otro colos, pues no está nunca de más vale, no sé si era por aquí, aquí me dejé esto no voy a ir muy lejos porque el que sé que me he dejado está aquí vale, así que tendríamos que activar esto de nuevo espero que se esté escuchando todo bien y ahora lanzamos otra aquí si acordáis que en el episodio anterior dije me vibra el mando pues era este este crack de aquí no sé cuántos tenemos ya 43 no son muchos en comparación con lo que nos queda y ahora también quisiera investigar esta zona de aquí no sé si lo hice en el episodio anterior, pero de todas formas no pierdo nada por intentarlo vale oh Dios mío, Jesucristo vale, era ahí y el chiste estaba en que hay que activar eso y no llego bueno, otro intento más y si no, pues lo dejamos vale, me he puesto a hacer streaming sin comprobar si está yendo todo bien y eso nunca es bueno vale, aquí como sería la movida no llega ¿por qué no llega? ¿cuál es el chiste? ah vale imagino que hay que subirse aquí y luego quedarse parado en esta piedra digo yo no llega ah, vale, vale digamos que hay que activar esto activar esto otro saltar allí en todo caso ah bueno, más o menos esa es la idea activamos aquí esto tal no sé yo si va a dar tiempo igual hay que subirse a las piedras pequeñas estas no porque no son estables me cago en la leche no, hombre, no no da tiempo vale vale, bien hasta aquí lo tenemos es que no llega no fucking llega pues si no llega paso no me voy a comer la cabeza aquí ni mucho menos aunque de todas formas había que subir ¿no? fact of shit hay que subir para volver a donde estábamos de todas formas no, hombre no no me digas que con un salto no llega hay que hacer doble salto sí o sí vale, muy bien otra vez a lanzar la bombilla vale hemos conseguido uno de dos sí que hay dos y me sabe mal el no conseguirlo pero vamos igual que me he olvidado ese me habré olvidado doscientos mil y tampoco estamos aquí para conseguir todo la verdad aunque me gustaría subir de nivel lo antes posible para tener más cargas de ataques especiales pues nada vamos para abajo imagino que habrá boss tiene pinta si es cueva apagos ya este no lo ha aceptado por alguna razón ojo huele a boss madre mía pum no me puedo curar parece ser que no toma y otro de postre un par de leches y martillo vale tenemos cien puntos con cien puntos que podemos comprar a ver mejoras con cien puntos yo creo que a estas altura de juego nada estas ya valen cuatrocientos estas doscientos trescientos nada piden ya una barbaridad pero bueno tenemos nivel 3 que ni tan mal no o sea al final lo más útil del juego es encontrar a los rot para aquí guat gotita no eso no era era esto imagino que con esto hay que pasar por el puente y esto de que me sirve a ver a ver que me están atacando y ya estaría no no sé pero me da la impresión de que cada vez nos dan menos puntos por combates y por todo y esto porque no está purificado y lo hemos pegado con el bicho vale esto todavía no es es primero lanzar la bomba vale ahora sí no entiendo por qué no no puedo interaccionar con con la estatua esta si ya la hemos purificado o debería ah claro no hemos hecho el ataque especial bueno esto si nos ha dado unos cuantos puntos extra vale no puede ser que me ponga a hacer stream y de repente 50.000 notificaciones en el teléfono como que creo que la gente lo hace a post voy a hacer stream pues ahora me apetece hablar por el whatsapp no ni por el instagram ni el whatsapp ni nada vale checa este salto y esto porque no se puede usar ah vale enemigos a la vista un montón ostras vale vale dos de tres y si a mierda eso era para volver y no queremos y no queremos queremos avanzar WTF ecolog no verdad aquí tiene pinta de haber algo alguna interacción ok ok ah veis algo había o sea esta piedra no es ni medio normal es un recuerdo ostras esto esto si queda a puntos pero vamos, se nota que la carpintera y Adira eran muy amigas de hecho serían algo más que amigas, seguro intuyo vale, quiero más puntos me son insuficientes los que tengo oh, un Pokémon wow 44 pues anda que no tienen que quedar cientos y cientos ¿cuántos pedirán de nivel 4 a nivel 5? lo menos 150 vale, esto ya lo hicimos ah, claro nos lleva aquí porque es aquí donde estaba la flor esa roja que no podíamos quitar por algún motivo esa y de todas formas aquí tenemos otra estatua que no hemos purificado y fíjate que tenemos esto aquí ah, claro pero aquí hubo una pelea y como que pasamos del universo esto hay que hacerlo no por los puntos azules que nos da la estatua en sí sino por los puntos que nos dan de root que son los que nos dan mejoras vale, esta hemos cogido todo esta habilidad estaba muy bien pero que había por 300 y 400 flechas esto no lo conseguimos vale, esto cuando hagamos un parry se nos regenera una una bola de esas de ataque especial así que vale, vamos a hablar con esta mujer ah, vale, vale claro, está cansado medio muerto lo que sea hay que usar una bomba el shock como la película de Godzilla contra Kong que está medio muerto Godzilla y tenían que usar como una especie de bomba para reanimarlo para reanimarlo para reanimarlo para reanimarlo felicidad extrema felicidad extrema ¡Suscríbete al canal! Si tiene una campana de pendientes, no puede ser mala gente, el buey este. Por muy de piedra que sea, he sacado de Shadow of the Colossus. ¿Otra reliquia? ¿Cuántas son? Déjame ya en paz. Hay que ir aquí ahora. Pues mira, no sé si ir a pata o teleportarme. Ojalá poder usar los teleportes como hombrezo de wild. Deberían sacar un patch o algo que tú hagas así en el mapa y digas ¡pum! ¡Me teletransporto! Nada de irte a un fuego de esos azul. Por suerte estamos cerca, ¿no? Relativamente. Esa acción de tirar la bomba al buey ese de piedra nos ha dado unos cuantos root. Esas son las acciones que interesan. Por cierto, toda esta parte derecha del mapa no la hemos investigado, la verdad. Investigamos como un poco más para allá, detrás de ese montículo. Pero todo esto, no. Creo que miramos una casa y no más. Vale, aquí hay un búho que habrá que llevarlo a algún lado. Pero como no sé dónde... Vale, ahí. Es que qué pereza. Ojalá poder poner una marca en el mapa. Para indicarte a ti mismo. Vale, aquí había una prueba que no hice porque estoy en directo y no me apetece. Y dejarlo para hacerlo fuera de cámara. A ver, si éramos bomba aquí. Ah, y todo esto para recoger otra... Otra... Figurita de búho. Madre mía que me hago. Tortita. Bueno, el gorrito ni tan mal, ¿no? Y ahí está la tercera. Bueno, pues para quien quiera hacer la prueba esta... Que sepa dónde están y ya está. Pero es que... Los puntos vienen bien. Leches. Y si no... Ah, que este ha sobrevivido. Por alguna extraña razón. Bueno, paso de esta prueba. Y hay que ir a dónde hay que ir. Que es por aquí. Creo. A la hora. Madre mía. Tanto hemos avanzado. Pareciera que es dentro de esta casa, ¿verdad? Por aquí a la derecha. Ah, donde la piedra que no podíamos mover. Y aquí había un teleporte. WTF. A ver, doña. ¿A qué me cuentas? Ah, vale, vale, vale. Ahora el Digimon este de piedra... Va a hacer placaje. ¡Boom! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues al final mi teoría ha sido un poco cierta. En vez de usar esta mujer, esa cabeza tan gigante que tiene... La ha usado este. Vale. Bueno, es una piedra. No envejece mal, ¿no? Rufus. No quisiera olvidarme. Vale. De ningún rot. Y aquí hay uno. Esta prueba se ha empezado sola, ¿eh? No le he dado... No le he dado al escudo para que se empiece. Creo. Pero bueno. Bienvenido al Team Brook. Y aquí hay... Y aquí hay... Double jump. Esto es una trampa. Allá hay un Kolog. ¿Cómo lo capturamos? No lo sé. Así no cuela. Esto está pensado para dejarnos caer. Tú me dejaste caer... Pero ella me levantó. Nanananana... Por aquí nada. A ver, hay dos caminos. Levantame esto, Kruk. Y otro Pokémon. 49. Es que ahora que estoy haciendo la partida casual... Pues me estoy dando cuenta de todos los que me he olvidado... O todos los que me he dejado... Y no son pocos. ¡Uk! Vale. Estoy muertísimo. Hola, muertos días. ¿Cómo estás? He sobrevivido de milagro. Maldita encerrona. Te ponen ahí dos bichos de piedra. Y de esos que explotan... En un sitio tan pequeño... ¿Y qué haces? Pues morir. No te queda otra. Vale. Aquí... Imagino que no... No he dado con la tecla correcta. Primero habría que subirse aquí. Como es lógico. Y ahora sí. Paunic. Ah, vale. Florcita. Vale, perfecto. Tenemos dos caminos. Izquierda que donde había un Koloj. Que lo hemos visto antes. El número 50. Vale. Checa esta. Ah, que es una flor. Madre mía. El tema este de las piedras... Que flotan está muy guapo. Vale. Por ahí nos caeríamos donde antes. Debería haber pillado una mejora de bombas para tener más. Vale, guay. He tenido la suerte. Llego a decidir saltar a la otra piedra... Y me como una mierda. Bueno, aquí huele a bauze. Like a bauze. Un acorazado. Esto, por lógica, tiene que ser con bomba. ¿Veis? La lógica acompaña. Ostras. Madre mía. Como te estoy poniendo, Kruk. Bueno, igual no tanto. Me curo un poquito, tal. A ver, primero vamos a matar a estos. Si es que me deja este señor. Toman toda la cara. Perro. Está guapo porque hay variedad de enemigos. Vale, que son los típicos enemigos todo el rato del bosque y tal. Que son muy parecidos entre sí. Pero mira, este ya es algo diferente. Haunique. Es acorazado. Tienes que usar la mecánica de las bombas. Seguramente me estén reventando a palos. Vale. Eh, no le he hecho nada. Ah, igual en el brazo, nada más. Vale. Mierda. Esto le hará algo, si algo le hace. Fijaros que está en medio, me está gustando. Toma. Toma. Muertísimo. Pua. Estaba ultra concentrado, eh. Vale, este BAUS me ha gustado. Y pensar que este juego tiene dos dificultades más. Una que ya la estoy sufriendo fuera de cámara, pero tampoco es mucha la diferencia. Se nota más que nada en los bosses. Pero como son bosses que ya me he pasado una vez, pues me cuestan menos. Aunque la dificultad sea mayor. No sé si me explico con eso. Que vamos, que la práctica hace mucho. El ya haber vivido un boss en una dificultad menor, cuando voy ya por segunda vez, me cuesta la mitad. Aparte de eso, que no estoy en directo, ni estoy comentando, solo focus y ya está. Aparte que nadie se va a poner nervioso, porque me tiré dos horas explorando el mapa. Esa es otra. Vale, esto, ¿qué utilidad tiene? Me lo llevo por aquí y tal. Quita, señora. Estoy de paseo con mi Pokémon. Seguramente me lo he llevado demasiado lejos. Es que primero hay que investigar dónde hay que llevarlo, claro. Vale, teleporte, me sirve. Vale, aquí seguro que hay alguna flor o algo para subir arriba. Y os preguntaréis por qué. Porque aquí hay un santuario. Lo acabo de ver. Entonces, no voy a bajar ni voy a ir a ningún sitio sin ese santuario, como es obvio. Más puntitos. Tenemos casi 5.000. ¿Los voy a usar para algo? Pues seguramente no. Lo que sí que quiero es poderme subir a algo. Tiene pinta de que por aquí algo se puede hacer. Es que no me creo que solo esté esta cosa para purificar ese ídolo de Sekiro. No sé cómo llamar a las estatuas esas. Vale, aquí es donde la waifu esa forjaba sus cosas. Vale. ¿Y por qué no me das alguna herramienta a mí? Ah, vale. Será por aquí. Ah. Ahí estabas. Oh, no. Otro gorrito. Un halo. Y... ¿Cómo le llegó al santuario ese? Ah, sí. Ah. No creo que sea así. Pero bueno. Oh. O igual sí. No sé, yo me lo he inventado. Tampoco he encontrado un montón de santuarios de vida, la verdad. ¿Me habré saltado un montón también? Pues seguramente. ¿Dónde? Pues no lo sé. Vale, y ahora para salir, fácil, ¿no? Más fácil salir que entrar, eso siempre. Ah, igual se escalaba por aquí. Vale. Bueno, pues para quien quiera acceder de la forma fácil. No la nivel experto, como ha hecho yo. Pues que sepa que es por aquí. Bueno, por ahí. Por donde he trepado, vaya. Back. A ver, señora. Vale, no nos da nada. Hablar todo lo que tú quieras. Esto nos baja. Ah, vale. Imagino que habrá que entrar allí. Y que ya hemos completado las pruebas, ¿no? ¿Esto qué es? Nos falta otro punto más. No puede ser. Hmm. Ahora la pregunta es, ¿a qué punto voy? ¿Al rojo o al amarillo o al azul? Se ve todo tan bonito y pensar que se podría ver mejor. Porque claro, yo ahora mismo cierro stream, dejo de grabar, ya la gráfica no está tan... Por así decir, en presión. Y puedo aumentar los gráficos. Pero claro, quiero grabarlo y subirlo. De todas formas, así lo veis genial. Así lo estáis viendo que flipas. Hablando de que flipas, he cambiado de pantalla porque la otra se me ha jodido. Estoy usando una pantalla con menos pulgadas y es como que me come... ...parte de la pantalla. No sé cómo explicarlo. Vale, dos de tres. Ahora sí, entiendo. Pues nada. Estoy aquí. Debería volverme aquí, ¿no? ¿O aquí? Igual me he columpiado viniendo aquí. Pensaba que esto era el punto... El punto amarillo, pero veo que no. Hemos cagado. Ah. Allá arriba había un teleporte. Creo. Así que vamos a usar la distorsión. A lo de Alga y Palkia. Y era aquí, ¿no? El sitio. La forja. Sí. Pero claro, si esto nos bajaba... Es porque el camino es por ahí. A ver. Subirme a esto, Crux. Mientras echo un trago. Ole. Esas físicas buenas que te elevan aunque no estés pisando el ascensor. A ver, ¿se está grabando esto bien? Eso para empezar. Creo que hay una línea negra a la derecha. Pero bueno. El gajal del oficio. Se me ha cerrado esto, ¿no? ¿Verdad? Vale. Continuamos. ¿Habrá que saltar por ahí abajo? No creo, ¿no? Vale. No creo que hay que ir por ahí recto. Todo el rato para la derecha. Era la derecha todo el rato. No hay un Kolog. Es un Kolog. Pero no lo hay. Era todo el rato aquí. No hay un Kolog. Es horrible ese. Y esto yo creo que es más adelante. Es como el punto final, ¿no? Aquí. Debería haber ido primero al punto azul. Seguramente. A no ser. Pues nada. por aquí no es igual por aquí sí yo ya veo Kolog por todos lados aunque se llaman Roth pero bueno me entendéis a ver checar esta la bombita la bombita nada no hay Pokémon no tiene sorpresa vale por aquí ya tiene más sentido hemos encontrado un teleporte allí se puede subir ya ya pero te esperas quiero cotillear por aquí que hay déjame chismorrear un poco egoísta sabía que algo iba a haber y os preguntaréis ¿cómo lo has intuido? porque falta un puente aquí ¿veis? ¿y aquí qué? a un santuario pues mira un poquito más de vida viene bien aunque por contra por mucha vida que tengas luego a la hora de curarte en una pelea te curan todo todo el rato lo mismo un cachito no por tener más vida te van a curar más entonces es un poco absurdo el aumentarse la vida in my opinion vale ¿ahora no funciona o qué? vale perfecto a ver ¿qué podemos comprar? me quiero comprar sin pensarlo mucho esto ¡ah mierda! esta no era ¿o sí? no eso no era perro quería comprarme una segunda bomba pues nada así es como se desperdician puntos que lo sepáis si tenéis algún tipo de duda vale esa puerta se puede detonar con una bomba la bomba debería tener dos bombas sí pero al haberlo hecho mal es lo que hay a ver esto hemos dicho que está mal pero quiero subir ahí arriba como mola todo para un cofre no dame un colojo algo ¿no? no me creo que aquí arriba no haya nada más que ese cofre de mierda en serio haberme matado haberme matado a ver ah claro que esto luego tiene posiciones ¿no? ya estaría huele a pelea vamos que apesta ¿no? ¿no? un poquito de can no me quiero tirar más que nada porque me da cosa al no poder volver pero bueno, parece ser que es lo que hay me la voy a pegar, no? si o si estaba todo calculado me encanta como el muñequito este que llevamos al hombro cuando nada se te sube a la cabeza en plan, bueno, si te ahogas te hagas tú a mi no me metas en en tus aguas 240 puntos hemos podido recuperar algo pero no es suficiente no, si esta es muy útil y esta vale 300 que era la que quería yo comprar vale, venimos por aquí verdad esto parece un poco los bosques perdidos del Zelda madre mía que bonito se ve todo se nota que la compañía viene a hacer efectos especiales pero claro, no es lo mismo efectos especiales que un videojuego se le notan sus cosillas pero bueno como videojuego está bien esto lo comparas con el Biomutant y el Biomutant pues se queda muy muy atrás no sé que hay que hacer con esto no veo un culo ah, vale, vale primero hay que subir por ahí ok a ver, videogame me deja subir o no vale, hop vale, y ahora ves de aquí pero no sin antes explorar veis, aquí hay un cofrecito se le rota el caballero del bosque que será esto, no? fuck esto quería hacer mierda 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 cuántos martillazos te tengo que dar mierda y tampoco me han dado muchos puntos por esta pelea no me jodas que era para una máscara máscara de Hannah Montana bueno, me sirve bueno, me sirve yo que sé vale, hemos dicho que vamos a tirar bombita aquí tal disparar aquí disparar allá y ahora sí ah, mierda mierda que ha faltado que ha faltado para poder llegar mierda solo que no me gusta este juego que hagas un salto y estés ahí pero decida caerse por algún motivo la verdad es que tenemos un montón de bichos de estos sin gorro vale, igual el chiste es no el chiste no era ese y a lo mejor se queda en alguna diagonal puk bueno, pues a esperar ¿qué pasa, bichos? como andamias vale, va a explotar si es que soy soy gil soy gil no hay otra explicación no recordaba que esa mierda explotaba sola con el tiempo vale, ahora sí ¿no? creo que lo que voy a hacer va a ser carrera esa es vale, y aquí what ah ¿veis? a eso me refiero no es capaz de poner un pie en el bordillo o algo para evitar ese trágico final sino que ala no llego porque no me llegan las patitas al bordillo pum me caigo ¿a dónde? a la lava y te callas este sitio mola pero estaría mejor que hubiese que disparar qué sé yo cosas por el camino y que luego al final del recorrido se te abra la flor para para purificar la zona por así decir pero bueno no hay queja no hay queja no nos quejamos bueno bueno si nos quejamos vamos para atrás cuánto bicho sin gorro ya me está dando hasta toc igual eso es lo que pretende el juego ah vale es un ascensor no lo sabía baja ah que baja y gira y gira y baja ok pues ya sabiendo que es un ascensor me cago en todo no entiendo diréis ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces con las flechas? no sé haciendo tiempo ¿qué haces? ¿qué haces boludo? es que no sé a dónde saltar ahora mismo la verdad fuck la he cagado ¿a que sí? ah pues no tanto igual un poquito sí vale es como que correr y haces así no sé qué y ahora no me sale pues nada a esperar fijaros dónde tiene los pies fijaros y luego no puede trepar un bordillo por un milímetro de verdad de verdad vale ya estaría por Dios lo que ha costado siempre hay algo que te esconden detrás pues creo que cuando vea una tienda voy a pillar gorros a punta pala vale aquí ya se aprecia la corrupción y ahí abajo obviamente va a haber un bouse like a bouse checa esta y seguramente se pueda pelear con esto tipo así digimon contra digimon esto reventa no mira esto igual para el no hit es buena strat aunque no sé si contará como hit a los bichos estos o no a ver checa esta vale estoy iba a decir que estoy en la zona donde hay que purificar que sería aquí y ahora si jefe jefe que vamos a atacar con esto obviamente todo el rato me encanta como cuando por alguna razón no me deja mover el joystick derecho como cuando haces una animación con este bicho y luego ya no te deja o como cuando haces este ataque y sigues manteniendo el L2 R2 que diga pero bueno este boss es fácil con esta cosa quita un montón no sabía que hacía tanto daño imagino que dependerá del nivel pero vamos no llega a estar esta cosa y nos tiramos aquí en este boss tres horas vale eso también lo quiero purificar imagina por los puntos fijaros ya el tamaño de esta cosa da como 15 puntos o algo así pero ya son 15 puntos que te sirven para algo a ver íbamos a pillar dos bombas de esto creo o había algo mejor que pillar esto ahora no lo sé esto renta más cuando haces parry te da una bola de energía de esa y esto también hace un daño horrible pues como dijo Jack el destripador vamos por partes lo de tener dos granadas está bien pero si voy a fallar una voy a fallar dos eso está claro esto que era con bombas he dicho que era con bombas pero claro solo tenemos una vale esto la idea será hacer el dibujito no exactamente si no hay dibujito lógico es que está mal hecho mal bien bien y bien será esta la cueva de los zonas esto como sea lo que creo que es va a ser muy Zelda de Wind Waker pero bueno efectivamente fijaros el movimiento de las patas las patitas válgame a ver checa pero bueno a donde estoy apuntando allí pues allí quiero disparar madre mía vale seguimos no me ha dejado nada seguramente que caderitas que caderitas desde que recoges el la el cristalito de purificación o como se llame eso de karma o de coraje hasta que se aplica pasa un rato y lo que no entiendo también es porque empiezas una pelea sin ellos en los ataques cuando claramente antes de empezar la pelea teníamos las tres bolitas son misterios que claro a lo mejor el juego piensa que si empiezas con todos los ataques ya estás muy cheto y no sería justo y no sé qué vale vale ya estaría no no porque sigue sonando la musiquita ojo me viene paus hago este ataque porque el ataque giratorio que en este día compramos no me sale nunca y el parry tampoco como veis y ¿cuánto nos han dado? cinco puntos cinco puntos de miércoles eso no es nada vale a socorro na 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 skater boy checa esta allí veo la flor así que por lógica y ahora para atrás me muero vale vale ya estaría y esto que me soluciona se abre la del medio se quita se quita la peste y que me soluciona ostras vale uno menos dos 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 madre mía en teoría había comprado una flecha extra no teníamos como seis toma perro ostras vale ese no era el que quería pegar era este vale esto es como se curen estás aquí tres horas luchando el coraje también se puede recuperar no se puede recuperar usando el escudo haces así se recoge vale y no sé si ha sido golpe o no no sé no me convence los puntos que me están dando por pelea por mini bosses y todo eso imagino que es porque ya piden demasiados para todo estos son 400 300 150 este lo podría comprar pero que me aporta es mejor este o tener dos bombas pero claro también es más caro en fin poquito a poco mejorar el escudo tampoco sé si merece la pena porque los enemigos si te quieren romper el escudo te lo van a romper si o si o sea no hay chance no hay una opcional no madre mía otra vez no llega aquí aquí que me indica Skrug madre mía eso no sé si me ayuda o me han cerrado más imagino que será por ahí porque no hay otro chance no hay otra opción no hay una opción que diga vale si vas por aquí tal aquí no creo que haya root la verdad vale hay un secreto aquí ah 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 enough athira we've lost men but the village can survive hana is gone you know this in your heart come we can honor the others vale vale 200 puntos me sirven madre mía estos son los que no me sirven aquí tenemos 5.000 y no he vuelto a haber un carro de esos vale por aquí la lógica incita a bajar primera llamarada y me la como chica madre mía no hombre no si ya estaba enganchado ahí no sé que ha pasado pero ha pasado vale bien bien ah que me quemo perro por un milímetro y me caigo a la lava así soy yo vale esto nada entonces por qué me he caído por no caer previamente a esta de abajo y luego hacer el doble salto madre mía que tiquismiquis es el juego a veces vale bien cole 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 a y ahora a donde mala decisión a que sí efectivamente me encanta que te dejen las cosas claras vale vale bien y ahora que ahora a donde vale perfecto o casi perfecto o casi perfecto pues continuamos hola hola ahora que usar la máscara ah no estoy ciego ahora un 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 Vale, gracias por tremendo ascensor. Lo malo de estas cosas, de estas partes, es que te incitan como a retroceder todo esto, a ver si ahora que está todo purificado hay colox o bichos de estos, root. Así que eso puede llevar a un problema. Lo suyo es que no hubiese zonas ya purificadas, pero la cosa es purificarlas para salvarlos. Entonces, se puede extender el fuego a muchas, muchas, muchas horas. Fijaros la de gorros que le faltan a los monigotes, no he comprado nada. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí. Ahora sí que sí, podemos ir a entregar esto, que es donde habíamos ido antes y hemos perdido el tiempo. Pero bueno, es así, yo no me sé el juego. Si me hubiese marcado un Chenoblade, pues igual sí sabía dónde está todo. En plan, ojo, ojo, ojo. ¿Qué habrá aquí cuando ya lo sé? Y eso que pone 5, ¿qué leches es? Las flechas, ¿no? 4, vale, vale. Ahora me entero que son las flechas. Así está el nivel, gente. Este es vuestro youtuber favorito. Lo duro. Vale, ¿qué iba a hacer yo? Ah, sí, ya es todo recto, ¿no? Sí. O sea, te ponen este camino allanadito para que no te pierdas. No voy ni a buscar bichos, ¿eh? Es que esta zona es tan amplia que te puedes perder aquí buscando bichos horas y horas. Así que no me hagas caer en la tentación. Líbranos de los Root. Es que claro, ahora dices, es que tengo la habilidad de las bombas y hay muchas piedras. Allí veo un cofre. Y que habrá en ese cofre. ¿Y si me pierdo? Bueno, si yo voy a saber qué es eso, ni vengo. Pues eso, gente. Mucha exploración en este juego. Este es el típico juego. Es como Breath of the Wild. Como mejor se disfruta es estando ahí tú solito, tal. Vale. Se viene la pelea. Se viene la pelea. ¡Gracias! Ojo, que flota Está en plan, no hago pie, no hago pie No puedo tocar el suelo Le sabe a planear ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están vuestros gorros? Estáis en modo estándar, WTF Checa este double jump Vale, ¿y ahora aquí qué? ¿Ahora aquí qué? Ah Double jump Double jump Parkour, parkour Vale, aquí va a ser la pelea en el faro Le va a pasar lo que a Taro Ahora Dillo evoluciona por alguna razón Me gusta el rollo este de bichos del bosque y no sé qué no sé cuánto Está muy guapo Eso ya no está tan guapo ¿Esto qué? Pao ¿Para qué? Zumba No le quito tanto, eh Bueno, es un final pause Así que es normal Vale, vale, júrame Porque madre mía la que se está liando Toma palos Toma palos, toma palos, perro Esto no sé si manteniéndolo más Voy a hacer más Voy a hacer más daño Y bueno Vamos, tiene muy mala pinta esta cosa Ahí he saltado, no sé cómo Vale, me tengo que curar Por gente Hay veces que Aunque no estés fijando a los enemigos Aunque no estés fijando a los enemigos La cámara va detrás de ellos Es como que vale No estoy mirando ahí por algo Me quiero curar Toma Lecho parry perfecto Vale, me va a humillar, ¿no? No tengo más curaciones Era de esperar La carpintera esta Tiene pinta Que nos va a entretener durante mucho rato No me digas No me digas Digo, como me hagas trepar todo otra vez Cierro el stream No lo hacemos ni mierda Vale Yo creo que ya está, ¿no? Hay que alejarse Vale Vale, vale, vale Ahora es cuando no hay que atacar ¡Fuck! Eso no era ¡Perro! Mierda Es que quitan, y quitan de gratis A ver Aaaaaaaaaa y pensar que luego queda otra fase más jodida. y ya me tengo que curar otra vez. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántos bichos hay! Que claro, no me deja sacar el arco después de apuntar con la bomba. Vale. Y nos va a partir la madre otra vez. ¡Ay! Algún día haré los parries correctamente. No me puedo ni curar. ¡Yee, yee! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y eso no es un punto débil? Fuck, eso sí que era un punto débil. Me parte la cabeza. Pero bueno. Una más. Es que hasta el salto quita vida. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No quería curarme. Pero bueno, es lo que hay. Por Dios. Vale, ya se la tiro a cuenca. Lo bueno de esto es que los enemigos que hay por ahí se mueren también. O sea, hay que centrarse en el boss. Sí o sí. Vale, no había otra curación. No había otra curación. Solo he usado una de dos. Pero bueno. Esto ya no es divertido. Otra vez boss. Por mi tiro. Es casi que está jugando, eh. Lo que pasa es que los enemigos que hay que ignorar. Lo que pasa es que la cámara los fija. Por alguna... Por algún motivo. Por alguna manera. Por alguna razón. Por alguna mierda. Ahí, ahí. Aquí imagino que debería tener ya la mejora de golpe fuerte. ¿Veis? Ahí, ¿por qué me fija el maldito enemigo? Y yo no quiero. Vale, cinemática fase 2. Vale, me curo. Listo es darle vueltas, ¿no? Como todos los videojuegos. Vale, me quita el escudo. Y yo le parto la boca. Así funciona en el gueto. ¡Mierda! Déjate de hacer el Naruto. No queremos Naruto. ¡Mierda! ¡Mierda! Minuta. Mierda! 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 ¡Mierda! Mierda! estoy más concentrado que el tomate toma dios, dios, como te voy a poner y me mata, ah no ay, ay no, se ha quedado un pixel, perro y tengo por fallar las flechas de los nervios ay, el boss más jodido hasta ahora omitir pum ya me voy flecha, flecha, que es lo que le jode y ahora saltar bueno, fase 1 más o menos la tenemos pillada y digo más o menos porque fijaros la cámara directamente enfoca a un bicho porque si veis se gira sola por algún motivo el salto ese quita vida ya no es solo que quite vida sino que se la puede guiar madre mía vale, fase 2 mierda fijaros lo que me cura esa mierda nada nada joder toma madre mía madre mía madre mía ya empezamos como me de eso estoy idone las flechas no le quitan una mierda toma toma y a correr y a correr como he hecho eso no lo sé toma toma ah ah muere Menos mal chaval Fijaros la vida que tengo Estoy tirititran Esto que haduquen otra vez Hay con heridas y todo Madre mía 300, disculpen las molestias Pero hay que comprar algo Esto estaría bien Pero esto también estaría bien Bueno, ya veremos en el En el futuro A ver señora Se nota usted que Es una vikingo Porque madre mía la paliza que me ha dado La gente que se sienta aquí Estaba detrás de la montaña Pero no entiendo su potencial Hanna y yo encontré un camino Para concentrar la energía de la montaña Opinión y no chido Algo estaba mal Cropes falleció Y la poesía cubierta la tierra Hanna left Para buscar comida y almacenamiento Para salvar nuestra ciudad Yo la viven a ir La mañana Sabiendo que nunca Debería dejar nuestra casa sin ella Las semanas Volvieron a meses Y ella no regresó Debería Nosotros hacemos todo Para ayudar a restaurar Salaqué Pero nada funcionó Sabía que nuestra casa Cargamos Pero no No puedo dejar a Hans Hay que ayudarla Para buscar Rápido Hanna Para Para Tienes Empecé a construir. ¡Pull! No me digas que va a construir un faro. Efectivamente 1-der. Eso que era un dragón. A otra que le pilla el Big Bang Attack. Pero el otro se quedó tieso esta, ¿no? No me digas que al llevar la cosa esa del brazo le ha salvado. Porque al taro le dejó muñeco como a este buey de piedra. Está mamadísima. La, 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 la. No podía aceptar lo que sabía en mi corazón para ser verdad. No. No. Lo sabía que eran novias. Durante todos estos años, lo que construyaste siempre es parte de la tierra. Tu abuelo nunca se romper. No. 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 Me das un poco de vida, yo la honro. Ah, claro, se me ha apagado el mando. Porque la cinemática era muy larga. Y el mando ha dicho así, pues me duermo. Vamos a meditar. Finalizar meditación. No quiero más. Así es como se medita, gente. Te sientas ahí un minuto a pensar. Y ya estaría. Vale, y ahora what? Where I have to go? Opinión y no hit. Ah, imagino que otra vez a la aldea hablar con el man este. Pero me gustaría ir concretamente a donde estaba. Es que claro, a saber dónde es eso. Donde había unos monumentos de... Monumentos, montones de paja. Para utilizar a los Ruth. De todas formas, de aquí podemos visitar varias casas. Así que vamos a ir. Porque tenemos los correos necesarios. A ver. Tenemos dos a la izquierda. Pues a la izquierda que voy. Tenemos esta casa. Que ya hemos conseguido el pase. Ahí está. Y todo lo que sea purificar casas, lo vamos a hacer antes de irnos. A ver, a ver, a ver, a ver. Chécame esta. Os doy de hostias. Toma, Venomot. ¿Alguno más? Toma. Que malo soy con la puntería, gente. Oh. Me acaba de salir el ataque giratorio. ¿Ese que nunca sale? Igual sí, ¿no? Bueno, todo esto son puntos. Que siempre vienen bien, ¿eh? La, 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 la. Vale, esta casa era de una familia. A la que desterramos. Le decimos, fuz, fuz. Quiero vuestros cofres. Oh. Son a ranas. Esto no será un guiño a Ocarina of Time. El tema de las ranas. Ah, a lo mejor es en un orden en concreto. ¿Un, dos, tres? No, ¿verdad? Pues no lo sé. Uno. Dos. Tres. ¿Pudiera ser? ¿Cómo vienen, eh? Al agua. A darse una agüita. Pues esto es averiguar la combinación. No tiene más. Caso es que suena como... Como un bombo de fondo. Queriendo decir, lo estás haciendo mal. O falta alguna. Bueno, vamos a entrar primero en la casa. A robar. Porque no es otra cosa. Seguramente la combinación esté en algún lado. O sea, no puede ser que... Que no te la pongan. Vamos a entrar en esta también. Vale, aquí hay espíritus de tal. Pero vamos, lo de la rana me ha puesto el culo a que tiene que ser un colo. Vale, suena como... Erróneo. 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 Vale, ahora sí, eh. Ahí está. El colo definitivo. Vale, y por aquí, ¿qué más había? Había espíritus que nos indicaban un camino por aquí. Vale, esta casa también la podemos purificar, esta otra y esa. Ojo. Vale, pero aquí ya vinimos, ¿no? Vale, hay que bajar. Vale, es para la derecha. Vale, pero aquí no es. Ya hemos estado. Pero y si hago así. Vamos a comprar gorros, que esa es otra. Pero no sin antes. Esta es otra casa. Madre mía. Ya estaría, ¿no? Tremenda purificacia. Oh, un montón de cofres. La, 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 la. El cofrerito, lere. Ah, que es de pelea. Veinte enemigos en... En un minuto. ¿Qué dices? Vale, no ha afectado ese ataque. Bueno, yo voy pegando. Yo que sé. Vale. 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 Bueno, igual si da tiempo. Si son de estos chiquititos, igual sí. Pero no van a ser de estos chiquititos todo el rato. Está claro. No seré yo un maestro de las artes marciales. Y no lo sabía. 400 puntos tenemos ya. Con la tontería. Me sirve. Ah, era para un Kolog. Pues mira, al menos no es para un gorrito de esos de miércoles. Otro cofre, maldito. No. Vale. Eso de reventar a varios de una me sirve. Y me gusta. Esto ya no me gusta tanto. Pum. Espero que no salgan más de estos porque... Estos incomodan un poco bastante. Y los de las alitas también. No me jodas. Ah, vale. Y se puede subir ahí. Ya está. Vale, a ver cómo abro esto sin que me explote la cabeza. Ok. Y sí. Otro cofre, maldito. Son 30 enemigos. Me cago en todo. Vale. Madre mía, todo lo que hay aquí. Pum. Que me muero. Que me muero. No es tan difícil. Tiene que ser muy difícil, ¿no? Y me muero. Pues lo voy a hacer, lo voy a hacer. O intentarlo. Igual debería haberme esperado para curarme o algo. Cosa que no he hecho. Que golpecito, golpecito. Van quitando toda la vida. Ay, ay, que atraviesen enemigos. Las flechas. Un puñadito menos. Pum. Otro puñadito menos. Pum. Yo creo que esta sí es posible. Facilito. Bueno, la cantidad que hemos farmeado de puntos no está nada mal, ¿eh? Ah, que todo esto era para otro gorro. Unicornio. El mejor gorro, imagino. Será el gorro de los gorros o algo. No lo sé. Vale, hablando de gorros, vamos a comprar. Hola, buen día. Ahí te pone los que he comprado. Vale, me llevo uno de estos. Uno de Halo. Dos de Halo. Uno de rana. Uno de zorro. Uno de taro. Uno de buey. Ah, de estos solo se puede llevar uno. O dos. Vale, en mil. El de unicornio es el que valía mil. ¿En serio? Claro, es una más cara. Ay, el humor. Vale, por aquí me vibra. Podemos hacer alguna otra casa más, sí. Podemos hacer dos más. Estará una que ya hicimos, pero creo que por detrás se podía acceder a otra zona. Mediante un puente o algo así. Vale, allí tenemos cofre. Vale, era ahí, fuck. Bueno, never mind. Lo haremos en el siguiente episodio. La, 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 la. Open. A no ser que ahora dé la vuelta por la izquierda y pueda acceder fácilmente. Cosa que, sí. Pues vamos para allá. Nada, nada. Lo hacemos en este episodio. Na, 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 na. Como vibra el mando, eh. Ah, muchas gracias por reventar mi casa. Ahora yo me voy. Vamos a robar. Que es a lo que hemos venido y lo que nos gusta. Un poquito de puntos de tal, no sé cuánto. Y ya está. Ah, vale. Aquí hay un colo. Un rot. Hola, da. 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 Hola, da.